Pues hola a todos chavales, aquí me voy a un youtube comentando, tengo que decir, cuando estamos aquí con la campaña de GTA y tengo que deciros una cosa rápida, que he tenido un problema, no sé por qué, no me graba el audio, no sé si era problema de la capturadora, si era problema de la ordenador, pero no me graba el audio, entonces el juego este lo tendré que jugar sin audio, yo iré comentando, vale, iré leyendo las cosas que pueda leer para vosotros, porque lo conecto a la capturadora y me da a mi que no se escucha, entonces no sé qué pasa, me faltará conectar algún cable a la capturadora o algo, entonces como con PC grabo con pantalla directamente ahí, no me hace falta dar la capturadora, pero como para nosotros tengo que grabar con capturadora, no me va, no sé por qué, a ver, abre la puerta o nosotros tendrán heridos, vale, estamos en un ataque al banco y como me han explicado aquí, eres Trevor y Mike, y todavía no tienes a Franklin, todavía no tienes a negro, a ver, esto va a estar en el vídeo, yo no estoy haciendo nada, yo tengo las manos en mi mando puestas en mis piernas, en mis piernas, a ver, quiero que entre ya el, opción, ahora ya, ya tengo yo el control, ya tengo yo el control, a ver, bueno, están si quietos y nadie está en el vídeo, están si quietos, venga pa' dentro, ahora es el antípico que se hace el héroe y me tocará hacerle un tercero con la frente, el que va a hacerle como el de ese de Dragon Ball que va a hacer un tercero, a ver, usa Moir para activar las casas explosivas, a ver, voy, contacto, será aquí, no, no me deja hacer nada más, no me deja hacer nada más, si será aquí, detonar, a ver, voy a saltar con los aires, sacar móvil y llama, a ver, debe haber dinerito fresco, dinerito, no hay dinero, tío, no, ¿cómo? a ver, voy para allá, voy para allá, porque me parece que no hay ni un duro, a ver, aquí, no, aquí es, aquí, coge el dinero, ah, pues, ¿solo hay cuatro billetes en el suelo? hay cuatro fajos en el mundo, ah, no, vale, 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 aquí hay más, aquí hay más, a ver, Botín, lo pone abajo, Botín, 2.500, que no es suficiente, depende de cómo lo mires, un... 169.500 euros, toma ya, venga, camina, personaje, salimos, ve, wow, tío, el típico gracioso es que ahora le va a tener que hacer un tercero con la frente, venga, va, a ver, a ver, ¿qué hay que hacer? Vale, va ahí, parado, algo, ¿qué me va a hacer? Ah, cambiar de personaje, vale, voy, botón para abajo, cambiar, X, vale, ya lo tengo, capullo, sonríe, cucu, toma, joder, no tenías que hacer eso, en marcha, ya habrá tiempo para oponerse más tarde, tío, no, ahora voy con este, tío, yo quería ir con el otro, pero ahora no me deja darle el botón para abajo para cambiar de personaje, tío, a ver, what, es que me pago contra la caja, A ver, aquí va a ser lo mismo de... vamos a detonar o antes la policía, algo de eso será, detonar, detonar, si para este para aquí es detonar, han puesto una bomba, y pum, vamos para afuera, venga, hostia, que se cae, mi personaje es tonto, es la que tiene un tercero mental, tío. Oye, si son sirenas, a la mierda, a la policía, dale al interruptor, dale al interruptor, hostia, está guay, ¿no? Tira, hace con la mano como que quita el fuego y todo, y quita el humo, sale, ah, yo soy más chulo y salgo de pie, venga. A ver, esto se va llenar de pasma, me quita la cama, es que pum, tú fuera. Tiene unos graficazos, está currado, eh, yo estoy acostumbrada a jugar a GTA IV y GTA V tiene unos graficazos también, que no son normales. ¡Hala, tío, me lo he cagado desde aquí! A ver, a moverse, a moverse, a ver, ¿quién se ha chivado? No hay idea, a ver, yo creo que me debería acercar al coche o algo, no, aquí hay un policía, miedo. A ver, que les den por... Vamos al coche corriendo, vamos a ver si podemos acercarnos al coche, quita de en medio. No nos deja acercarnos al coche, vale, tenemos una oportunidad. Sigamos avanzando, no puedo. Pero coge el coche, tola ahí. Ah, bueno, bueno, casi me ha tenido compañero, tío. Pero que si coge un maldito coche, tío, y... Iros ya a... A donde yo os diga. A ver, está muy parecido a Sine Road. No, la GTA no han hecho muy parecido a Sine Road. A ver si puedo y grabaré también la campaña de Sine Road IV, que me mola un montón. Tío, no, no puedo, no puedo. Mayday. Mayday, esconderos, esconderos. ¡Caceta, caceta, caceta! A ver, ahí hay uno, pum. No le da, ¿no? Tío, súbite al coche y corre. No la deja. Le voy a dejarme cuando le dé al, este, al, al, a la Y a subirme al coche. Yo estoy liado con los controles de pelitos, entonces. Ve al coche, ¿no? Ahora sí que podemos ir al coche, ¿no? Ahora sí. Vete un poquito a China, anda, chaval. No deja subir los coches, ¿en qué coche quieres que suba, tío? Si no me dejas subir a ningún coche. O, a ver, ¿por qué he cambiado de personaje, tío? No quería, pero bueno, va. Lo estoy bien. De pisa, vamos, corre, corre. A ver, mi tío, mi personaje es retosado. Voy a quedar ahí detrás del coche ahí. Ah, soy retosado. Soy retosado. Hay dos coches, dos coches. A ver. No, o sea, pum. Pincho ruedas, mato a este. No, no hay nada. Quería que da dinero. Si es dinero, paso ya por el lado. ¡Uf! No, yo quiero conducir. ¿Por qué me toca ir de copiloto, tío? Paso. ¿Lo has visto? Ha puesto la cara de esa... ¿Qué? Eh, si eres... ¿Quién conduce? ¿Nadie? O sea, el coche se conduce solo, tío. ¿Cómo? Ah, no. Me conduce el pago este, tío. Somos cuatro. Vale, eh. Han matado al conductor. Han matado al conductor, tío. Fuck this man. Lo quito de ahí y me puedo conducir yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Bum! Está súper chulo el GTA, eh. Me está gustando un montón. Ya llevo ya los controles, ¿vale? Perfecto. Venga, vamos al helicóptero. Conduce hasta el cuarto de recogida del helicóptero. Perfecto, voy para allá. Yo sigo el camino del minimapa ese, el camino amarillo. A tu arco, saco. Tiri, tiri, tiri. Tiri, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Me van a pegar una paliza que no me lo imagino ni yo. La paliza que me van a pegar. Gira, gira, que te gira. Gira, gira. Hostia, tío. Que viene, que viene el tra... Uy, adiós. ¿Esto es bien? ¿A más está alguien? Me irías. Tío, me está dando la idea que esté en inglés el juego, tío. Estoy por quitarle el volumen. Ya que no lo oí vosotros, tampoco quiero oírlo yo. A ver, podemos ir al helicóptero por aquí. ¡No! Sigue el plan. ¿Qué? Que sigas el puto plan. Venga. Hostia, llevo una herida en la cara, tío. A ver. A ver. ¿Dónde coño está el helicóptero? Joder, me cago en todo. Voy a echar un vistazo. ¡Oh, tío! No, 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 no. Este no es uno de los... Ah, no, vale. Es un negro, tío. El otro es un negro. Oh, me falta aquí un personaje, creo que sé. Oh, me han disparado, me han disparado. Uy, chen. Ya he dicho yo que no puede morir, porque es el personaje inicial, así que no puede morir. Ni él ni el otro. Voy a desangrarme, joder, tío. What the fuck the man? Que vaya a ayudarle, por favor, tío. No me digas así, personaje. Contra a la policía. ¡Ratatada! ¡Pum! ¡No matáis a mi socio! ¡Estoy loco! ¡Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Estoy apuntando Venga, venga, a ver Aquí hay uno, brrrr, recatada ¿Qué crees? ¿Qué es así? Hostia, no quería apretar el coche, lo juro ¡Pum! Que lo mates ya, que lo mates ya ¡Que lo mates! Tío, ¿qué? ¿Qué, qué, qué cojones? Eh, tío Eh, tú Dios, no, no, no No sé de qué estaré hablando Si haces el sky, me está muerto Dios, socorro, socorro Vamos, vamos Típico paroli ahí de ¡Mmm, es mal concesa! Joder, tío, me voy a morir a hacerlo a mí En donde está huyendo, ¿no? No es que me lo haga el vídeo, tío, no No me lo comenté, no me lo comenté, joder, no lo comenté Entonces, una pregunta, si el personaje es el otro ¿Por qué mi compañero ha muerto? No sé A ver Uh, estoy en un Estoy en un cementerio, tío O sea Un buen ciudadano Luego yo como un héroe Pero era un hombre A nuestro señor Lo justificaban los dos ladrones Así que quizá No deberíamos juzgar a nadie ¿Michael? ¡Michael! Necesitamos un pecado Y moriremos en pecado ¡Oh, Dios! En esto, Michael ¡Michael ha muerto! Era como todos ¡Fuck! ¡This man! ¡Padre! No conocíamos tres muchachos ¿Qué? Entonces, si él ha muerto Ahora solo me queda el negro Y este, tío No lo pillo, no lo pillo Levanta el auto cinco ¡What the fuck to five! O sea, ahora empieza el juego, ¿no? Vale Me ha quedado claro Me ha quedado un poquito clarito A ver Vamos, va, vamos, va Quiero empezar Digo, hey, Nido Ya no puedo darme cuenta De armas de jugar, ¿eh? Que el jugar que te haga Para Porque no carga el juego Vamos Carga ya, carga ya La captura de la vez está gritando Ya, 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 ya Ah ¿Pero tú no has muerto? Fuck this man ¡Oh, viste, ha muerto! ¿What? ¿Estoy flipando? ¿Tú no habías muerto? No ha estado tres vuelos en tu funeral, tío Que, que... Bueno, vale, va ¿Qué de mí? Sí, cago ¡Hostia! Se parece a... Hostia, no me acuerdo ahora Ya te dios, diré que te parece Que he tenido privilegios Que tiene ese chico A su edad Yo había pasado dos veces por la gárden Había acercado bancos Había sido chulo Había pensado bojas Y yo he hecho ¿Te parecen logros? Mal Con las oportunidades que tuve Al menos las aproveché ¿Dónde te han llevado tus subtítulos, Michael? Me han traído justo aquí ¡Oh, al final del camino! ¿Veis? Con una casa grande Y un chaval inútil Y tengo Coviar contigo Y estoy viendo mis sueños Dios, tu sueños Joder, tu... Ah, ah, joder De verdad no puedo hablar tan rápido Cuéntamelo todo Si queréis verlo Voy parando el vídeo Por favor Creo que ya lo he hecho Dios mío Ay, vaya Creo que se me ha acabado el tiempo Mmm Se me ha acabado el tiempo Eh, se me ha acabado el tiempo A ti ya me ha acabado la vida Joder Supongo 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 Hombre Hombre, tengo que decirte una cosa No estoy muy satisfecho Uuuuh Bueno, siénteme algo Con la desesperación Una parte de... Blablablablablabla Que no me lo puedo creer ni yo A ver, vamos 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 Dale 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 Uh, perichos valientes Uh, la tía Ha un sujetado Jeje, me voy a fijar Lo último, tío Estoy retrasado Hala, tío Pedazo, mapa Qué caña, tío A ver, chaval Me está poniendo cosas en inglés Y en inglés lo único que me sé creer Son los números Tampoco Así que no sé qué me estás poniendo Tú en inglés, chaval A ver Vamos para allá Entonces, a ver ¿Qué me ha acabado? Este no ha muerto Entonces, aquí en En los interrogantes Porque si te hubiera quedado vivo Ha muerto el otro Oye, que te caes, chaval ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chaval? ¿Esto tuvo algo? A ver Sé cómo te sientes Uh, esta mierda Tiene que estar aquí Por algún día Ah Te voy a poder ir Es decir No, es decir ¡Franklin! 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 ¿Puedes decirme dónde está No, tronco No puedo Oh Venga ¿Dónde, hombre? ¡Hinch! Hed 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 Entonces se cae a Any Amarillas Tío Es Pablo ¿Por qué no le preguntan? Mejor aún Coge una avioneta Y Culo A punto de levantar uno de los coches Pero ahí Mira No tenemos Nosotros amos Levantando nada ¡Tío! ¡Me estaría ando! ¡Esto juego es muy surrealista! ¡Esto juego es muy surrealista! Me estoy sacando mi dinero del barrio, del barrio Nick, barrio Nick, barrio Nigga. No soy racista, pero por favor, dejadme decir barrio Nigga, esto sería. Tío, voy a llevar a un Nigga, tío, voy a llevar a un Nigga aquí, amigo. Sí, tronco, tenemos el Tega, eh. Amigo, señor, no mentira, ostras. O sea, en el otro lado, no hay vallos, nos tenemos que colar por aquí, romper la puerta solo por... ¿Por qué? Por nada. Vamos, joder, vamos, y este, esta la fue feliz, este... Es que se ha fumado antes de empezar el juego, y el otro va ahí agachado. ¡Ay, ay, ay, soy una persona, soy una persona que va agachada, ay! ¡Ahora me pide el blanco, por favor, que me deja coger el coche blanco! ¡El blanco! ¡El blanco! ¡El blanco! ¡Todo el rojo! ¡Te fulmino! ¡Te fulmino! Si es una carrera, te fulmino. Me pido que hay un descapotable, ¡eh! Pues aparece... A ver, a ver, no me deja, no me deja... ¡Eh! Cabrón, has ido antes, déjame atrever. Ahora, ya puedo, vale. Giramos, giramos... Os digo que no soy un crack de la conducción. Yo creo que no he jugado todos los Need for Speed, hasta el Rival, el último que ha salido. Y soy un poco malo en la conducción de coches aquí, así que... Así que perdonadme si me veis que me pego muchos trompeans, ¿sabes? Además que veo que la sensibilidad de este juego es fácil, ¿sabes? No es muy difícil, no es de las que no tienes 30.000 horas ahí... ¡Ah, tío! ¡No puedo jugar a este juego! ¿Por qué? ¿Por qué es muy difícil? A ver... Lo que tú digas, pero... ¿Cómo os podéis hablar si... Te está sacando 30 kilómetros, tío? O sea, lo tenemos ahí delante... Tengo que adelantarle o pegarle en el coche, tío. O sea, una de las dos tengo que hacer. Tengo que pegarle para que no me adelante, claro, porque... Que va más rápido que el Tobai este, con la gama. A ver, ¿por qué frenas, tío? Podrías haber hecho un derrate ahí y haberte comido a alguien. A ver esa, vale. Y... Y no comemos a otro, venga... Un poquito... ¡Hala! Los estudios de Hollywood, tío. Esto mola un montón. A ver por dónde me está metiendo, eh. Tú, ven aquí, ven aquí. ¡Eh! Lo que no me cojo, que no me cojo, tío. ¡Eh! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Uy! Me como el seafro por... ¡Por... ¡Toma! ¡La moto! ¡Venga! que gracias a la reacción se da bien el aire de WUT se va con el ruido de small weed every day I can't do it 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 ver, tu shh, creepy no corras tanto oh, oh, hostia que me la pegó ostia, yo creí que iba a volcar eh tío ahí ya casi igual que GTA IV a ver, a ver, a ver uy, 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 uy te estás jugando ya, estás jugando el pelotubo te estás jugando voy yo por ti, voy a ir a por ti voy a ir a por ti aunque sea lo íltimo que haga Österreich watch, oh tío, tío uy, 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 es que me como y ese, ¿y ese tío? ese se ha jugado poco eh ese se ha comido al enfrente pero... hostia, no veo, tío no veo nada en la pantalla, lo juro leo negro e ver, tú, pero, ¿dónde vas ? tú, ¿dónde vas brutal ? Sí, se me está metiendo por unos sitios que no sabe ni él. ¿Este le está guiando el GPS o es que el GPS está loco? Vamos a lo de un dipstick, cabronazo, cabronazo. Es súper mal por puta idiota. O sea, ¿por qué siempre tiene que estar instruyendo? Eh, vale, he entrado al vídeo. Creo que he llegado. Toma. Al que veas, corres la carrera. Troco. Tú digas, maricón, troco. Eh, ¿por qué me llama maricón, tío? Es un ratista de negros. Eso yo también, ¿por qué es un ratista de negros? Lo que tú digas, ya explicaré. Pura mierda, tío. Ya explicaré toda mierda. Vamos a caminar un poco. Líbrate de la poli, líbrate de la poli. Y me deja con dos estrellas. Y es que, le voy a pedir un guantazo. ¡Hala! Y los poli, no sé, corta el pelo, ¿no? Eh, un autobús. Déjame, 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 autobús. Paso. Paso que me revientan. Ya no tengo muy controlado de la poli. Aunque, os digo una cosa. Eh, no lo vais a creer, pero. No he jugado casi todavía a la campaña. He jugado siempre a esto. A, a, uy, a online. Pues es el nivel 16 de online por ahí, o 17. Entonces, soy aquí. Me he dicho, voy a hacer una campaña. Voy a subir la YouTube, ¿verdad? Que ya tengo la capturadora, iba guay y todo. Pero lo que no entiendo es por qué no es mal audio. A ver, estoy aquí hablando y me estoy despistando. Ya, hay policía. Policía, policía. Déjame huir por un día. Eres un policía especial, especial. Policía, policía. Déjame huir por un día. Policía, policía. Déjame pasar, capullo. Me cago una en la puta. No puede ser, no, no... No puede ser, tío. O sea, no... No puede ser. Esto ya es... Subrealista, tío Uuuuuh Uuuuut Uuuuut Uff, tío ¿Por qué son todos coches rojos? Bueno, ahí no Creo que se va a dar barrio rojo o algo de eso No se me entiende de armas Mira, es que no quiero parar, tío Me da miedo de parar porque tengo minimapa ahí rojo Como que está saliendo policía Entonces tengo miedo a parar Pero es que esto parece un mera juego Ah, mira, tío, voy a... Uff Creía que había desaparecido yo o algo, tío No sé, voy a quedarme aquí quieto Quieto, no me voy a mover Quieto, voy a ponerme el capó Porque soy una persona súper normal Me monto el cabello Y voy a estarme quieto Durante 15 segundos Cuatro Cinco Seis Toma, ya puedo llevar el coche al escenario Mira, no hace falta esperar 15 segundos A ver, vamos para allá Vamos para allá, para allá Uy, mira, pues lo he hecho bien, eh Tengo que continuar ahí al lado O sea, quería que me iba a salir fan también o algo Algo Premium Deluxe Motor Sport Motor Sport Tío, uy, ese muñeco me mola Ay, no, es que le que Está haciendo twerking Un twerking, twerking, ajá Ella es racista y no me caes bien Yo no te voy a vender este coche Tío, me opones Los pelos de punta ¡Neonazi! ¡Neonazi! Uy, este... ¿A quién llamas negro? Uy, no, yo no llamo negro a nadie Tío, coño Yo quiero decir De color Yo, yo Está bien Yo no digo nada Yo no digo nada de eso Ay, la ha cagao La ha cagao hasta la médula, tío La ha cagao hasta la médula Pero... Pero vamos que sí la ha cagao, chaval Vamos que sí la ha cagao Vamos que sí la, la, la ha liao Hasta no poder más Ha liao perder Y es que ¿Quieres el coche? ¿Quieres el coche? Toma, coge el coche y pírate Pero, tío No seas miga como yo No seas miga como yo No seas miga, no seas miga No seas miga No seas miga A ver... Creo que tienes perdón Con una de los... No entiendo que vayas corto dinero, ¿no? Pero... No, no voy corto dinero, tío Ahora viene lo mejor Camelamos, luego... No te lo pierdas Mira, tengo que irme, tío Tengo que irme, tío Tengo que irme, tío Me pido, vampiro Te lo pido, te lo pido El mejor, parcerío A ver, bien Bueno, Yuni Bueno, Jimmy Así que ¿Crees que es bastante hombre? Pues coge el volante Está claro, ¿vale? Oh! Voy a dejarlo aquí Voy a... Voy a dejar aquí El primer capítulo Porque... 22 minutos ya que llevo grabando Ya, ya está bien, ya Yo también quiero un descanso del mundo Y... Bueno, chavales Esto ha sido... Todo por hoy Y... Y para... El segundo... Capítulo de campaña GTA Que le intentaré subir De... Lo voy a grabar ahora mismo Le intentaré subir Dos días más tarde de este vídeo Dadle a like Suscribíos Y no olvidéis pasar por... Por el canal de... Por el canal de BijulianXX No... Por el canal de BijulianXX No... Ese canal no paséis Ese canal no paséis Por el de... Mi GonzaloXXX Perdón... Y hasta la próxima... Adiós...